Llegaron los libros del mes. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estoy de regreso como el elegido de Penguin para contarles sobre las novedades del momento. Vamos a arrancar súper fuerte con Taylor Swift, un diario Swifty. Este abril acaba de estrenar un nuevo álbum. The Era's Tour la está rompiendo a nivel mundial. Creo que no hay mejor momento para ser Swifty y disfrutar de este libro. Me atrevo a decir que es el libro más bonito que he visto basado en Taylor Swift. Además de que conoces fragmentos sobre la vida de Taylor, las ilustraciones que lo acompañan son increíbles y siento que capturan a la perfección la vibra de cada era. Ahora en cuanto a romance, si hay alguien que puede entender lo que un lector quiere, definitivamente es una Booktoker. De la cuenta Dictalibros llega Los elementos de un beso. Esta historia se desarrolla en una universidad donde existe un usuario de Instagram que se dedica a emparejar estudiantes. Cuando a Lexi la emparejan con Bryce, ella tendrá que fingir una relación falsa para poder desenmascarar a esta cuenta anónima y terminar con el constante espionaje. Y para el libro que viene a continuación, tenemos una invitada muy especial, así que vamos con ella. Hola, yo soy Mónica Echenique y este es mi libro Cántame en Silencio. Te voy a dar tres razones por las cuales tienes que leerlo. La primera es el romance. Este romance electrizante que te absorbe de pies a cabeza, desde el estómago hasta la punta de los dedos, este con el que todos nos podemos identificar. Pero esta no es solamente una historia de amor, sino es una historia de autoconocimiento y con un toque de thriller que te va a hacer que no puedas soltar el libro. La segunda razón y una de las más importantes para mí es la música. Porque no existen muchas novelas que vayan de la mano de la música. Existen muchas biografías, ensayos y libros con labor periodística. Sin embargo, no te envuelven dentro de una historia que te quieras quedar de principio a fin. Y la tercera razón es porque te vas a enamorar de los personajes. Desde este personaje masculino, misterioso y con una seguridad magnética, que es como el chico malo, que es una estrella rock, hasta los personajes secundarios que tienen una personalidad auténtica y muy única, como, no sé, los amigos o, por ejemplo, de mis favoritas, la abuela de la protagonista. Porque el amor no solamente se debe centrar en el romanticismo, sino en todas esas conexiones íntimas que hacemos con cualquier tipo de persona. Y pues bueno, yo los dejo. Espero que sigan disfrutando de las novedades juveniles. Vamos a cerrar esta sección de romance con fuerte y suave. La autora ha conquistado a toda una generación de lectores juveniles en Alemania. Además de romance, hay traiciones, misterio. La protagonista viaja a Nueva York para descubrir qué es lo que verdaderamente pasó la noche que su hermana y su novio fueron encontrados muertos en una suite de un hotel. Al igual que Magnolia Parks, lo comparan mucho con la serie de Gossip Girl. Así que si les gusta cualquiera de estas dos historias, tienen que aventurarse en esta otra. Y hablando de autores alemanes, para todos los fans de Michael Ende, llega La Historia Interminable. El clásico icónico, pero ahora en una edición tapa dura y con ilustraciones a todo color. Es una edición 45 aniversario, por la misma ilustradora de Momo 50 aniversario. Así que combinan perfectamente imprescindibles en todo librero. En fin, estas fueron las novedades del momento. Espero que los haya podido ayudar a encontrar su próxima lectura. Comenten si así fue o cuál libro les gustaría leer. Y por supuesto, no olviden seguir a Penguin en todas sus cuentas para que siempre estén informados acerca del mundo literario. ¡Feliz lectura! ¡Nos vemos en un próximo video!